ahora vamos a repasar las herramientas de selección que tenemos en escape es el primer botón en las herramientas o la tecla f1 cuando tenemos varias formas a veces se superponen entonces para seleccionar podemos hacer clic si la vemos vamos a elegir otra o elegir otra en el caso que se superpongan y no la podamos ver en la forma se puede hacer alt y la rueda del mouse nos ayuda a buscar ese objeto que está atrás y poderse el tramo seleccionado si tenemos que seleccionar muchos objetos podemos elegir uno y mantener apretado shift y seleccionar otro y en el caso de crear seleccionar varios en un grupo hacemos un rectángulo y selecciona todo también tenemos el poder seleccionar todos los objetos visibles en el menú que también nos permite tenemos el botón de seleccionar todos los objetos en todas las capas visibles y de seleccionar en el menú contextual que aparece de la herramienta tenemos poder rotar a la izquierda a la derecha poder reflejar horizontal y verticalmente y herramientas para modificar el orden de los objetos traer al fondo poder subir o bajar los objetos eso también lo tenemos como página arriba para llevar al fondo es el botón fin subir página arriba y página abajo va a ir modificando el orden y si apretamos inicio lo pone arriba de todo después tenemos las herramientas para poner la ubicación precisa con coordenadas y el tamaño y estos últimos botones nos permiten ajustar si queremos que cuando cambiamos el tamaño ajuste el tamaño de los bordes de los rectángulos de los mueva los degradados y mueva los patrones por lo general el único que suele apagar y prender es el primero que modifica el grosor de los bordes respecto a la escala pero no siempre se utiliza cuando tenemos un objeto seleccionado tenemos estas esquinas que nos permiten ajustar el tamaño si agarro de una esquina y arrastro ajusta el tamaño sin mantener la proporción tengo que mantener apretado control para que siempre mantenga la proporción y si quiero modificar la proporción desde el centro mantengo apretado shift y lo hace desde el centro del objeto que aparece como una cruz en el centro las herramientas del centro permite deformar desde el centro de uno de los ejes quisiera decir si elegimos un objeto y volvemos a hacer clic vamos a ver que los símbolos que aparecen cambian entonces ahora tenemos las herramientas para rotar y deformar a partir de un eje estas herramientas también si elegimos rotar y mantenemos apretado control el rotar va haciendo en 15, 30, 25 grados que nos permiten hacer un giro más preciso con estas herramientas podemos distorsionar objetos de manera más precisa y Gracias.